A la hora de realizar un manejo eficiente del agua en el riego, hay cuatro conceptos claves que se deben manejar. Manejo y mantención del sistema de bombeo, manejo y mantención del sistema de fertirrigación, manejo y mantención del sistema de filtraje y además la determinación del coeficiente de uniformidad. Hoy les hablaremos de este último, de la determinación del coeficiente de uniformidad. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad? Es un parámetro que permite conocer si todas las plantas están siendo regadas de forma similar en caudal. Cuando el caudal de los emisores no es uniforme, nos encontraremos con que algunas plantas reciben poca agua y otras la reciben en exceso, con lo que perdemos rendimiento y dejamos de ser eficiente. Es por esto que es necesario realizar un chequeo periódico del volumen de descarga de los emisores, para determinar si el sistema de riego está funcionando de manera adecuada. ¿Y cómo verificamos esto? Con la determinación del coeficiente de uniformidad de caudales. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Ya te contamos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un concepto que sea representativo de todo el sistema de riego, o lo que nos referimos a que sea similar al resto del previo en términos de suelo, condición de plantas, etc. Ni lo mejor ni lo peor del previo, o sea lo que se semeje más a la realidad del resto del sector. Además, para considerarlo un subsector, las líneas laterales u emisores de aquella unidad deben ser abastecidos por la misma tubería. Luego, en este subsector se elegirá un número determinado de emisores distribuidos uniformemente dentro de la subunidad. Se recomienda seleccionar 16 emisores para calcular el coeficiente de uniformidad. Para ello, se elige el lateral más cercano y el más lejano del inicio de la subunidad. Entre ambas laterales se eligen otras dos laterales intermedias, ubicadas a un tercio y a dos tercios de la longitud de la terciaria. En cada lateral se seleccionan cuatro emisores siguiendo el mismo criterio, es decir, el más cercano y el más lejano del inicio de cada lateral, y dos emisores intermedios. Ahora, a medir. Para esta metodología necesitaremos un vaso precipitado, el cual captará el volumen de agua y además un cronómetro para medir el tiempo. Mediremos el caudal de descarga de cada emisor, y en este caso lo vamos a hacer por 60 segundos. O sea, vamos a ver qué tanto se nos llena el vaso en un minuto. Esto habrá que hacerlo 16 veces, una por cada emisor de los que definimos en el subsector. Y anotaremos los datos en una tabla como la que están viendo en pantalla. Luego, vienen los cálculos. El caudal que expresamos como Q es el volumen de agua que entra en el vaso ubicado bajo el emisor en el tiempo que definimos. Para expresar el caudal en litros por hora, se utiliza la siguiente expresión. El caudal en litros por hora es igual al volumen de agua captado en 7 metros cúbicos o mililitros dividido en el tiempo en segundos por 3,6. Luego, con todos los datos expresados en litros por hora, se calculará el coeficiente de uniformidad de caudales de la siguiente manera. Paso número 1. Debemos ordenar los 16 datos de menor a mayor de la siguiente manera. Paso número 2. Calcularemos el promedio de los 4 emisores de menor caudal. Paso número 3. Calcularemos el promedio de caudal de todos los emisores. Por último, el paso 4. Determinamos el coeficiente de uniformidad, el cual está dado por el resultado del paso 2 dividido por el resultado del paso 3 y multiplicado por 100. Replazamos valores y obtenemos un coeficiente de uniformidad del 95%. Interpretación de resultados. Cuando el coeficiente de uniformidad está entre un 90% a un 100%, tiene una clasificación de excelente. Cuando está entre un 80% y un 89%, corresponde a la categoría de bueno. Cuando está entre un 70% y un 79%, corresponde a aceptable. Y cuando tenemos un coeficiente de uniformidad menor al 70%, es totalmente inaceptable y tenemos que tomar medidas para corregir la desuniformidad de los emisores. Gracias. 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 Gracias.